Antes de la implementación del CAE el 2005, la matrícula total de pregrado de la educación superior era de casi 700.000 estudiantes. Al 2016 superó el 1.100.000, representando un crecimiento del 82%. Con la implementación del CAE se han masificado las instituciones privadas, poco selectivas y de baja calidad. Gracias al endeudamiento con los bancos se ha financiado el crecimiento desproporcionado de estas instituciones. Pero, ¿cuántos estudiantes han desertado? ¿Cuántos han titulado? Entre las instituciones que presentan mayores porcentajes de CAE, algunas alcanzan el 50% de la deserción académica el primer año, poniendo en evidencia que el Estado está mal utilizando los fondos públicos. El estudiante queda endeudado y sin posibilidad de movilidad social. En el 2016 el Estado invirtió 517.000 millones de pesos para financiar la gratuidad. Al mismo tiempo, se traspasaron 598.000 millones de pesos a los bancos por la garantía estatal de los deudores. O sea, se está utilizando más plata para pagarle a los bancos que para brindar un derecho social. Entonces, ¿qué interés tiene que la banca participe en un esquema de beneficios sociales cuando es el Estado el que asume casi todos los costos? El CAE termina teniendo más endeudados que titulados y sin embargo, el 2017 el presupuesto asignado al CAE vuelve a aumentar un 18%. Reasignemos estos recursos a una oferta con garantías públicas, cuya columna vertebral sea el sistema en red de las instituciones de educación superior estatales, que incorpore a todas aquellas instituciones que adscriban a la gratuidad y fortalezcamos el desarrollo regional. De mercantilizar la educación y avanzar hacia una reforma que impacte realmente a los estudiantes y sus familias es el camino que como universidades estatales proponemos.